Pasado el mediodía del miércoles se produjo un lamentable accidente en la que un conductor de una camioneta identificado como Juan de Dios González Díaz colisionó a un ciclista en la intersección de las calles Chorrillo con Culipí en el centro de Angol. El comisario de Carabineros Mayor Eduardo Rosales entregó detalles de lo ocurrido. Lamentablemente el ciclista al perder el equilibrio luego de la colisión se golpea su cabeza en la calzada que es la lesión que finalmente le ocasiona lamentablemente la muerte. Las causas, las circunstancias, el motivo del accidente insisto va a ser investigado por la CIA quienes emitirán un informe a la fiscalía la que con los antecedentes podrá establecer finalmente quien es el que tuvo la culpabilidad en este accidente. La dija del ciclista fallecido identificado como Luis Jara habló con los medios de comunicación quien agradeció las muestras de cariño hacia su familia. Exactamente, a mi mamá la llamaron para avisarle como a las 12 más o menos que mi papá había sido atropellado las intersecciones de Chorrillo con Colipi. Después nos avisó a nosotros los familiares los cuales llegamos al hospital. Allá mi papá llegó muy mal, le dieron reanimación, lo entubaron en el SAMU. Y bueno, las condiciones que él llegó eran muy graves. Estuvimos un buen como dos horas esperando, le hicieron un escáner porque posiblemente tenía posibilidad de operarse y llevarlo a Los Ángeles. En eso el médico nos avisa de que las lesiones eran demasiado graves y lamentablemente 20 para las 3 falleció. Estamos tratando de estar fuertes por mi mamá, apoyarla, hacer todos los trámites que hay que hacer y bueno, y agradecida. Yo aprovecho de dar las gracias a toda la gente que nos ha llamado, nos ha apoyado. Mira, yo te digo que de señor alcalde hacia abajo, hasta la más mínima persona, hemos recibido un gesto, una ayuda que en estos momentos se agradece. El conductor de la camioneta pasó al control de la detención durante esta mañana, quien fue formalizado por cuasi delito de homicidio para posteriormente quedar en libertad y con arraigo nacional. Esta persona no habría respetado el derecho preferente de paso. En este caso, toda vez que en el lugar existe una señal desea del paso, la cual no respetó. Eso ya que efectivamente el día de hoy hayamos formalizado investigación por un cuasi delito de homicidio y se hayan fijado tres meses de plazo de investigación. Estamos en presencia de un cuasi delito, es decir, hay una diferencia con los delitos, no hay malicia o dolor en la comisión del hecho, sino que una negligencia. En este caso, al no respetar una señal de tránsita clara que existe en el lugar, que es una señal desea del paso. La pena en este delito puede llegar hasta los tres años de privación de libertad y una pena accesoria también de suspensión de licencia o carnet para conducir, que puede llegar incluso a los dos años. El cuerpo de Luis Jara será velado en su casa habitación en calle General Urrutia 0314, en la población Villa Úsares, y sus funerales se comunicarán oportunamente.